hola que tal mis amigos y seguidores de archifarándula les comento pues muchas personas consideran que no está bien la exposición de la cantante hacia sus hijos mientras que otros piensan que está bien además algunos medios de comunicaciones españoles comentaron que supuestamente gerard piqué expareja de shakira y padre de los niños no habría sabido que sus hijos aparecerían en el vídeo de acróstico y este hecho lo habría molestado los rumores acerca de la vida privada de piqué siguen llenando las primeras planas de los medios del corazón en todo el mundo de hecho hace unos días el periodista español jordi martín dio a conocer que él también empresario se volverá a ver en me llame obligatoriamente con shakir en las próximas semanas para continuar metiéndole leña al fuego la prensa rosa informó de una visita del ex defensor a una joyería en la que se le vio conversando de cerca con una trabajadora acerca de un anillo que adquirió los rumores del posible compromiso de la pareja se habrían disparado pues en esa charla el español respondió a la pregunta de la empleada haciendo referencia al anillo que ya se lo estaba arreglando ni piqué ni clara chía se ha manifestado sobre los rumores de un compromiso pero algunas versiones de medios en españa no descartarían que en efecto existiera un anillo de boda que esté siendo elaborado y e e e e e e e e